Es un caso importado de dengue de una persona que viajó a México a Playa del Carmen, ya es el cuarto paciente importado que tenemos en el año 2019 con la patología de dengue y el segundo que viaja al mismo destino, a Playa del Carmen. El paciente viajó el 31 de julio de este año, volvió el 12 de agosto y el día 15, tres días después de llegar comenzó con los síntomas, dolor retroocular, dolor de cabeza, articular, muscular, acompañado de fiebre y ahí decide hacer un reposo domiciliario previo a la consulta, la consulta la hace a los días después, ahí es cuando la guardia del hospital San Luis en base al nexo epidemiológico del viaje y la sintomatología, sospecha dengue, pide los análisis de laboratorio y resultan reactivos para los anticuerpos en contra del dengue, con lo cual técnicamente el caso queda como probable, pero bueno, esa probabilidad es del 99,9%. El estado del paciente ha sido siempre ambulatorio, hasta el momento se encontraba evolucionando favorablemente. Bien, ¿algunas recomendaciones para seguir teniendo en cuenta? Bueno, primero si viajamos al norte de nuestro país, inclusive países hasta Estados Unidos, todo lo que es norte de Sudamérica, Centroamérica y sur de Norteamérica, o fuera del continente a África o Asia, Oceanía, y volvemos con síntomas a hacer la rápida consulta, idealmente durante el periodo febril para poder confirmar el caso en un 100% y brindar todas las medidas paliativas a la sintomatología producida por este virus. Y bueno, la recomendación es evitar la picadora del mosquito, el uso de repelentes, el uso de ropas holgadas claras que cubran la mayor cantidad de piel posible y evitar salir de nuestro hotel o del lugar que estemos habitando en horas de la mañana y en horas de la tarde, que es cuando hay mayor circulación del mosquito.